¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Qué triste es mi suerte? ¿Cómo me duele perderte? Regresa, no seas así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? ¿Qué triste es mi suerte? ¿Ya lo pagarás con Dios? ¿De verdad de Dios que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? En un pueblo de la sierra De aquel lado de Sonora Se mataron dos amigos Por una mancornadora Los dos eran frasteritos Del real de Guanacegui Y uno al otro le decía Si para morir nací Llegaron a una cantina Tomando buenos licores Y empezaron a cantar Como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Eso sí no me parece Tocándome a Rafaelita El alma se me enardece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas Su parque y su carrillera Pero quien iba a pensar Que de esa pasión muriera Vaya buena compañero La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas entraban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Por una mancornadora Murieron dos callos finos La de Cecilio De allá del mar Vendrá Corondrina presumida Corondrina consentida Preferida de este amor De allá del mar Vendrá De allá del mar Vendrá Primero Dios Verdad de Dios Seguro estoy Mi amor Que cuando llegues A mis playas Las gaviotas De mi cielo Con tristeza Te dirán Que envejecí Que envejecí De tanto esperarte La noche La noche cubre ya Mi pobre vida Y el paro de mi amor Sigue buscándote en la noche Y mis ojos En el día De allá del mar Dentro Dentro Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Mi vida Música De allá del mar Vendrá Tienes que regresar Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Año de mil novecientos Muy presente Tengo yo Que en un barrio De Saltillo Rosita Alvarez Murió Rosita Alvarez Murió Su mamá Se lo decía Rosa esta noche No sabe Mamá No tengo la culpa Que a mí Me gusten los bailes Que a mí Me gusten los bailes Cuando Hipólito llegó Rosita estaba bailando Le dijo a sus compañeros A esa prieta Yo la mando A esa prieta Yo la mando Seguro que la mando Verdad Y dijo a sus compañeras Ya conocí mi huellada Ya conocí mi huellada Metió mano a su bolsillo Y su pañuelo sacó Para darse a la Rosita Y ella no lo recibió Y ella no lo recibió Rosita no me desaires La gente lo va a notar Vos que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Metió mano a su cintura Y su pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio La noche que la mataron Rosita andaba de suerte De tres tiros que le dieron Nomás uno era de muerte Nomás uno era de muerte Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y pólitos de la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Y ando volando bajo Verdad de Dios Casi casi aterrizando Ando volando bajo Más Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrás de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me van a llenar de llenar de llenar de llenar Siete leguas de llenar de llenar de llenar de llenar de llenar Siete leguas de llenar de llenar de llenar de llenar de llenar En la estación de Irapuato brillaban los horizontes Oye tú, Francisco Villa, que dice tu corazón Música Ya no te acuerdas valiente Que tomaste santo río Ya no te acuerdas valiente Que atacaste a paredón Música Vuela, vuela, palomita Para que nace el sancillo Anda, dile a Pancho Villa Que ahí viene el enemigo Vuela, vuela, palomita Para que nace el sancillo Música Porque soy feo Dices que no tengo derecho a la vida Si la tengo No me calienta Ni el sol Yo sé que me está llevando Música Parranda sin más parranda Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Música Óyeme bien corazón Porque tanto sufre y sufre Música Si el sol Siente el astro rey Lo tapa una triste nube Música Dime infeliz corazón Dime infeliz corazón Que orgullo Música No sufro No sufro no más me acuerdo Música No me calienta Ni el sol A ver si ahora no perdemos Música Música Y aquesta maldita suerte Nos trae de los veros cuernos Si pierdes hoy corazón Música Oyear y llorar es bueno Música Ya se acabó corazón Música La luz de nuestro camino Música Música Si de este mundo traidor Nos vamos como venimos No me calienta Ni el sol Música Gavino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba justo A cualquiera Música Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado El sombrero Música Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz Andaban Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De caña en la mano Gritaba Viva zapata Porque era el ranchero El indio suriano Un hijo De buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encalchado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaban Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados